¿Qué le parece esta hermosa bebé? Se llama Esme. Es una viajera de corazón y con un solo añito de vida, le puedo asegurar que ha recorrido mucho más el mundo que usted y yo. Esme recorrió desde Asia hasta Australia durante 10 meses. Es decir, empezó a conocer distintas partes del mundo cuando apenas era una recién nacida. Pero esta decisión fue de su madre, quien a diferencia de muchas otras, optó por no cambiar su estilo de vida cuando ella nació, así que la llevó a recorrer el mundo. Irlanda, Singapur, Australia, Malasia, Indonesia, Nueva Zelanda, Vietnam, Taiwán y Hong Kong ya figuran en la lista de lugares conocidos por Esme. Increíble, ¿no? En estos tiempos donde la mujer tiene más protagonismo en la sociedad, ¿es necesario que cambie su estilo de vida después de tener un hijo? Y si tiene un estilo de vida que sea cómodo para la bebé, en realidad que no le perjudique en su enseñanza, en el comportamiento, en la educación, ¿cuál problema tiene? Yo soy técnico en parulo y yo siempre he tenido que salir a trabajar con mi hijo. Entonces también se tiene que adaptar a mi rutina de que yo trabajo con él en el jardín. No estoy de acuerdo, me gustaría que estuviera estable la niña para que pudiera hacer su crecimiento y su desarrollo estable en el sitio y en su educación. Es una opción muy personal. Yo soy mamá de dos hijos y yo me tuve que adaptar a ellos cuando eran chicos. Con la llegada de un hijo, las madres no pueden disponer de tanto tiempo libre, pues el cuidado de un bebé es demandante. Ellos son completamente dependientes de sus padres, que deben estar atentos a sus necesidades. Por eso, a las mamás se les hace más difícil continuar con el estilo de vida que llevaban antes. ¿Cuántas de ellas se atreven a cambiar esta realidad? No atrevería. Esperaría de que ellos culminaran su estudio sin interrumpírselo. La maternidad ya tiene que adaptarse como a nuevas necesidades. O sea, la mujer ahora tiene un montón de opciones, no solo lo tradicional, quedarse en la casa. Yo creo que si tuviera solamente la porotita que viene en camino, no tengo ningún problema. Pues obvio que sí, pues ya todo el tema, oye, hay que vivir. Yo creo que vivir, viajar, disfrutar es lo mejor. Sí, yo creo que sí. O sea, ya va a la rutina de mi hijo. ¿Y usted se motiva a seguir el ejemplo de esta madre viajera? ¿Está de acuerdo con que sus hijos sean los que se adapten a su estilo de vida? Una difícil decisión que pueden tomar algunas mamás o algunas familias. ¿Ustedes en su casa han tenido que cambiar mucho su estilo de vida cuando llega un hijo, cuando llega una hija, cuando amplían la familia? No sé cómo es el caso de ustedes, chiquillas. Connie, la Vicky, la Vicky no es mamá, pero me imagino que no. Pero alguien puede decir que no. ¿Lo pensará? Obvio que cambia. Por supuesto, yo también creo que cambia, pero no sé cómo lo hace la Connie, por ejemplo. No, es que yo creo que algo súper personal, que finalmente como que yo no soy nadie para decirle a esta chica que dijo, yo no voy a cambiar mi estilo hoy día, voy a llevar a mi hijo a pasear por el mundo. Creo que es algo que te nace finalmente. Entonces lo que te nace finalmente es válido, independiente que yo esté de acuerdo como la Julia lo hace o que la Julia esté de acuerdo conmigo. Creo que no existen recetas para eso, es solamente sentirse cómoda con el rol que uno está comenzando. Entonces si es que tú te sientes cómoda, un poco postergándote, ok, bienvenido. O sea, y si tú no te sientes cómoda postergándote, entonces incluye a tu hijo en esta nueva, en tu nueva vida como madre. Pero en estricto rigor es una mentira, es impracticable. Por ejemplo, si mi estilo de vida incluye que los jueves tengo junta con la amiga, por ejemplo, está lloviendo y voy a un lugar donde fuman en la terraza, ya no va así, no voy con la guagua. Pero vas amoldando, porque por ejemplo, mi hermana tiene un poco esa filosofía y ella igual va los jueves y va con su guagua. Entonces yo creo que hoy día cada vez nos estamos postergando menos por el hecho de ser madre. Pero por eso, como que yo creo que hace 20 años un poco satanizaban. Lo que debería decir es pasar los roles, por ejemplo, a su pareja también. Compartido. No pasar los roles. Mira, Paz desde su casa nos escribe y nos cuenta lo siguiente. Yo tuve que cambiar todo, hasta mi profesión, trabajar en algo totalmente distinto, adaptarme a sus necesidades. Es que claro, hay un tema de necesidad que finalmente muchas mujeres tienen que quedarse en su casa para cuidar a sus hijos porque no tienen quien los cuide o cambiar también un poco su estilo de vida. ¿Y tu vida cambió mucho? Yo comparto contigo, Connie, el tema de que es súper personal y que cada uno lo va modificando a lo que... Yo soy como la mitad, ambigua. A mí este tema como que estoy por no postergarse, pero también me he postergado mucho por los dos niños. Pero lo hace el corazón porque te sienten bien. Porque me nace, no porque... No, es que el que dirán. Me da lo mismo el que dirán. Yo lo hago porque quiero estar con ellos. Creo que es súper importante por disfrutar todas las facetas, pero también me pego mi arrancaíta Miami o algún lado. ¿Qué tal? Que es como mi semana para mí, para todo lo que no hago. Para tu tercera hijo que la tarjeta cree. Lo que cuento yo como... Vicky. Lo que yo encuentro admirable, eso sí, yo no tengo hijos, pero en las mujeres chilenas particularmente son estas jornadas externas, o sea, perdón, estas jornadas extremas, laborales bien largas, que muchas veces les impiden precisamente poder conjugar bien de los dos mundos, el tema de los hijos y la familia con el tema del trabajo. Y en ese sentido, yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio, nosotros como sociedad, también de facilitar y amenizar un poco las cosas, sobre todo para la gente que tiene familia, que tiene hijos, que tiene gente que está a su cuidado y que por lo mismo de repente se le hace muy complicado y poder sopesar los dos mundos. Sí, vamos a revisar qué dice la gente en Twitter. Pasa el frío con Hola Chile, es nuestro hashtag de hoy. Sakura Lightning dice, jeje, mis hijos se adaptaron a mí y ellos felices. Son iguales. Oye, están cocinando todo. A ver, lo rico es poder sumar los hijos a tu vida, a tu pasatiempo, a tu entretención, al lado entretenido. Pero en Chile falta la distancia, por ejemplo. Claro, en países desarrollados se puede hacer lo que hace esta chiquilla de la nota, que ella viaja sin problema con sus hijos, pero ¿cuántas mamás que nos están viendo, que están de postnatal, que están de postnatal, piensan cuando ellas vuelvan a la pega, van a poder mantener la vida que llevaban de comillas solteras o de comillas sin hijos? Sí, pero tú, el...